Técnica iluminación Van Herink. Coloque la lámpara de hendidura en click stop. Ubique al paciente apoyando la frente y el mentón en su respectivo lugar. Utilice magnificación baja. Forme un ángulo de iluminación de 60 grados entre el sistema de iluminación y el sistema de observación. Consiste en una sección óptica que se enfoca en el limbo de manera que el corte transversal de las de luz de la sección óptica corte la córnea e ilumine el iris. El ancho de la sección corneal es comparado con la distancia entre el iris y la córnea posterior, es decir, el intervalo acuoso. Estimación ángulo camerular. Relación 1 a 1. Relación 2 a 1-